Luis Páez, delantero del Deportivo Táchira, el encargado de marcar los goles el día lunes para el Caracas, a Fútbol Club, invita a la afición a que asista el día lunes. Hola, soy Luis Páez, invitamos a que el lunes nos acompañe, nos aporte en esa existencia para que podamos sacar esos tres puntos valiosos el día lunes.